Bueno queridos amigos y amigas del canal de Salitre Cántabro en Youtube Hoy vamos a hacer un plato andaluz Un plato bueno, consistente, andaluz El pucherito famoso de Andalucía Muy rico, muy bueno Aquí tenemos los ingredientes que os empiezo a enumerar a continuación Lleva garbanzos, que los hemos puesto previamente a mojo la noche anterior Sal, patatas, zanahoria, un puerrito Tajadas de pollo, que pueden ser de pechuga, de muslo y pavo Hay quien quiere en vez de pollo gallina Y yo creo que sale mejor con gallina, pero bueno, eso es a gustos Y luego lleva este conjunto de huesos Que son huesos provenientes del cerdo El tocino, el hueso del jamón, la costilla y el espinazo Todo ello está previamente salado, conservado en sal Y luego se pone a mojo la noche anterior, igual que los garbanzos Para desalarlo, como el bacalao Y al día siguiente está desalado y se mete en el pucherito Por eso este plato hay que tener un poco de cuidado con la sal Porque siempre estos huesos quedan un poco, dan un poco de salazón al plato Y luego tenemos la sal, pues si hiciera falta Fideo para la sopita Y un poco de leche, que ya veréis como al final dándole un toque con leche Un chorrito de leche A mí la receta que me enseñó una señora de aquí Me la enseñó echándole, rematando el plato al final En los diez últimos minutos con un poquito de leche Y queda muy vistoso el plato blanquecino, muy rico Bien, dicho esto, vamos a ir a prepararlo Esto se puede preparar en la olla express En la olla rápida Pero nosotros lo vamos a hacer del modo tradicional En el puchero Aunque tengamos que estar dos o tres horas cocinándolo No pasa nada El vídeo no va a durar dos o tres horas Pero lo vamos a hacer en el puchero Vamos a ello Bueno, cuando el agua está un poquito ya tibia Tirando a caliente Entonces echamos los garbanzos Los huesos y el tocino Y la carne El pavo, el pollo, la gallina, lo que sea Echamos también De las verduras solamente el puerro Y tapamos Y dejamos hervir Es muy importante Ir sacando Con un colador O con una paleta O una espumadera La espuma que se vaya haciendo por encima Una espuma blanca Que se va a ir haciendo por encima La vamos sacando a medida que se va haciendo Así hasta que veamos Que ya no produce espuma Quitando esa espuma Lo que conseguimos es que el caldo esté mejor Que no tenga impurezas Y que no esté muy recargado Vamos a dejarlo que hierva Que esté un ratito ahí Y luego echaremos el resto La patata, la zanahoria, etc Esta es la espuma Que empieza a salir Al cabo de un rato De estar hirviendo De empezar a hervir Y que hay que ir retirando Con una espumadera Con un colador Poco a poco Una vez tras otra Se retira Se vuelve a tapar Y así hasta que veamos Que deja de echar una espuma densa Las veces que hagan falta Se va retirando la espuma Con mucho cuidado Hasta que deje de salir Así una y otra vez Quitando poco a poco La espuma Que ya no sale tanta Y así obtendremos luego Un caldo para la sopa Sin impurezas Y transparente Ahora lo dejamos hervir Y luego ya Cuando ya esté esto Casi hecho Entonces añadimos La patata y la zanahoria Y lo dejamos terminar Vamos a dejarlo un ratito Y luego añadimos La patata troceada Y la zanahoria Pues una vez que hemos llegado A tener un punto De los garbanzos Que están ya Hemos probado De que estén Casi ya hechos Entonces añadimos La zanahoria Previamente pelada Y cortada Y la patata También en trozos Gordos Para repartir Muy bien La patatota Y la zanahoria Ahí estamos Nos va a salir Un caldo aquí Que después Cuando ya esté todo hecho Apartaremos caldo Y haremos una sopa De fideo Con el fideo Que teníamos antes Entre los ingredientes Continúa el hervido Hasta que esté Todo terminado En realidad Aquí falta Llegar al punto De que esté el garbanzo En su punto Y luego Añadirle Los fideos Al caldo Y presentar el plato Bueno Pues vamos a ello Venga Llegado a este punto Se rectifica De sal Está un poquito Falto De sabor Y se echa El chorrito De leche Esto hace Que el caldo Tome un color Blanquecino Y apetitoso Muy poquito Pero Le da Un color Muy apetitoso Como veréis Esto tiene una pinta Que este caldo Puede en un momento dado Curar Yo que sé qué Bueno Pues lo dejamos Terminar Y luego Lo enseñaremos Ya ha servido Queridos amigos De Salitre Cántabro En Youtube Esto no se puede aguantar Esto tiene una pinta Que me voy a tirar A ello Pero de cabeza Y el olor Y el olor Que olorito Que sale de aquí Es increíble Este plato Está buenísimo De verdad Probarle Que está muy bueno Muy bueno Muy reconfortante Y es un plato Que deja el cuerpo Con esa sopita Y con esa gallinita Y esas verduritas Que tiene Tremendo Además El remate Este de la hierbabuena Encima Si podéis ponerle Si tenéis la oportunidad De ponerle Un poquito Hierbabuena Encima Le da un aroma Lo aromatiza Y es una bendición Este plato Es una bendición Para estos días De un poco De frío Y esto Es algo Fuera de serie De verdad Probarlo No es lo mismo Contarlo Que tenerlo Delante de los ojos Que aproveche Que aproveche Que no aguanto más Hasta el próximo vídeo Un abrazo a todos Dedito Dedito para arriba No se os olvide Dedito Hasta luego ¡Suscríbete al canal!